Saludos compas en esta ocasión les voy a enseñar que adornos meter en solos en la cancion de arriba pichátaro a la tarula voy a empezar y porque ahi voy a empezar a hacer los solos que tal sale ese solo es el primer solo que pueden hacer o lo pueden hacer y ya otro el otro que pudieran hacer es y ya sabes y ya n y ya y ya y ya lo van a hacer este rápido, no mas es cuestión de acelerar la mano y ya otro, otro le van a meter, va a ser lo mismo pero mas otro y ya otro, otro le van a meter, va a ser lo mismo por el y ya otro listo, no muñeca, va a ser lo mismo siempre le van a meter este le van a este le van a meter uno van a hacer otro que le van a meter los dos y ya hay otro que le van a ir combinando los tres si no le sale pueden hacer este pueden practicar ya que hicieron esto vuelven a regresar o otro que le pueden meter es suscríbanse al canal dejen su comentario dejen un like y y y y